Hemos vuelto a la isla Trinitaria, se acordarán de este barrio, pero ya estáis con papeles en manos, para que no digan ser rano lamparoso, sino a demostrar con hechos que cuando la empresa privada se organiza bien y se une, algo podemos hacer. No estamos solucionando nada de fondo, pero algo es algo y creo que es importante dar esos pasos. Hoy vamos a hacer un Marcas que Impactan especial, vamos a hacer la segunda parte de Trinibox, pero ya viniendo con papeles en mano, con billete en mano, con unos guantes de box también y para ver cómo vamos mejorando este propósito de importar oro en forma de medallas al Ecuador. Se preguntarán, ¿qué hicieron estos mijines desde la última vez que vinieron? Bueno, lo primero es que nos conseguimos una plataforma de crowdfunding. Aquí tienen un video sobre cómo financiar negocios, uno de ellos es el crowdfunding y dentro de este crowdfunding, aquí tenemos el documento, encontramos a Dunation. Dunation ha sido la plataforma que nos acolitó a recaudar estos fondos, que lo hemos hecho de dos maneras, la una de empresas que han metido plata y la otra de gente de ecuatorianos que han dicho, hay que apoyar a Trinibox y al profe Jackson Preciado. Hoy vamos a firmar ya el convenio de Dunation con el profe Jackson Preciado, en donde básicamente nos comprometemos y hemos levantado ya fondos para darle un sueldo de 600 dólares mensuales durante todo el año, lo cual ya es un apoyo para este hombre que ni dormía con tal de poder entrenar aquí a la People en la Trinibox. Este es el convenio, hay las actas, ya está la parte legal y los dos cheques, porque estamos grabando 8 de marzo y venimos a pagar enero y febrero. Queríamos haber hecho antes, pero el tema legal nos paró en un par de cosas, lo bueno es que ya estamos avanzando. ¿Y vos qué deporte quieres hacer de grande? Etenar. ¿Fútbol o box? Box. ¿Y ganar medallas de oro para el Ecuador? Sí. Esa es la actitud. ¿Y ser hincha del Deportivo Cuenca? Sí. Sí, a veces este sí se viste, quería ser hincha del Barcelona. ¿Se acuerdan? Este era nuestro estrella en el anterior video. Pero ahí vamos a ver cómo va, cómo va el entrenamiento con el profe Jackson. Llegamos y ahora sí, como decimos, ya con papeles, a que no diga, puto, estos serranos lamparosos, que viene, dice, que dice. Usted me había contado que con la gente de la sierra tenía un especial feeling, que algo le habían ayudado de chiquito, ¿cómo había sido eso? No, pues de Dios me crié, pues la familia que me recogió fue una familia serrana. ¿De dónde eran? De chiquito. Los quiero, no, de verdad que no sé, pero será porque vengo de allá y ellos me guiaron, me metieron a hacer lo que fue boxeo y de eso vivo. Claro que no estaba comiendo de eso, pero siempre me mantengo ahí, ya voy a comer, ya voy a comer pizza. ¡Ese va! ¿Cómo no sé Cuenca? ¿Cómo no voy a conocer? Siempre vamos a participar ahí a los Juegos Nacionales. ¿Pero sí se ha pegado un cuya en Cuenca? Ah, no, pues sí, eso es cosa seria. ¡Vaya caro, la verdad está bien! Y un shumir sí se ha tomado. Un sí, yo vengo en la sierra. Pero bueno, hoy día, profe, en parte de lo que hemos venido, tenemos dos cosas especiales. La primera, hemos traído sacos de boxeo y guantes. Aquí les presento a Don Santi, es el chofer oficial de Marcas Impactan en el Guayaquil. Cuando queremos portarnos mal en Guayaquil, él viene y nos solapa. Estas son, amigos, donaciones del Club Rotario Santana de Cuenca, en donde han mandado cuatro guantes y creo que algún juguete más. Entonces, sigan nomás que esto es suyo. Hay gracias a mis panas David Valareso y Pablo Vélez que hicieron la gestión, consiguieron toda esta movida. Y estos son chalecos. ¿Para qué son los chalecos? Eso es para entrenar, ¿no? Ah. Y guantes, para los chiquitos. Oh, buenas. Elegante. Quería ser boxeador. Esto te traemos desde Cuenca. Deportivo Cuenca hasta la muerte. No, 100% Barcelona. Un puñete en el brazo, el brazo. ¡Ven! ¡Ah! Ya está la suerte. Al saco eso, mal saco, mija. Dale, dale, al saco, al saco. Al saco, al saco. Ya está listo, dale, dale. ¡Qué bien! ¡Qué hombre! ¿Y tú qué haces, mijín? ¿Cómo te llamas? Jordan. ¿Y tú? Dale. ¿Tú estás entrenando aquí en Trinibox? Sí. A ver, ¿cómo es el entrenamiento? Haga una demostración ahí. ¡Eso es mal, mijín, va! ¡Ay, dale, dale, dale! Estamos en la parte del papeleo. Profe, Puchay, firmando. Espero que así empecemos a firmar también a los Huambras. Aquí otra firma para los auspicios, que también hay que ver para las empresas que estén interesadas. Pueden buscar a Trinibox en Instagram y ya aquí las cosas que tenemos que ver es auspiciar a los Huambras. Tenemos que sinceramente agradecerles a Colmena, un sistema de soluciones digitales para empresas, desde contabilidad en la nube, ahora que toca hacer SAS, ya por la reforma tributaria que nos clavó el lazo, hay que convertirse a SAS y hay que llevar contabilidad. Y un sistema solvente para hacer eso y tener toda la información de la empresa en el bolsillo, en el celular, es Colmena. Agradecerle a Payphone que está yendo a lanzar una movida del hijo de flautas. Descárguense ahorita y que, porque lo que se viene que están sacando estos mijines la van a sacar del estadio. Agradecer siempre a Shumir que si bien sabemos el tema, no es mezclar el deporte con el licor, el licor tiene que ser un tema de consumo responsable. Pero Juan Carlos Crespo, convivando con otras marcas, ha estado siempre acolitando a deportistas, a Alfredito Campo y históricamente hasta en la Alejandro Serrano Aguilar que ha estado siempre. Agradecer a nuestro nuevo auspiciante que es Chop Seguros, esa transnacional con corazoncito que desde el Ecuador está poniendo de moda a nivel mundial en una transnacional los ODS. Y que son cosas importantes de ver que el liderazgo ecuatoriano, así sea una empresa transnacional, se siente y se marca. Y que no es que chuta a los ecuatorianos de última rueda del coche, sino los ecuatorianos vinieron a proponer que metamos los ODS de la compañía. Y son cuestiones fantásticas que tenemos que verlas a futuro. Vienen de parte de Cotec dos mijines, preséntense a sus tías que la están viendo. Yo soy César Duque y soy de la carrera de Ingeniería de Software. Yo en Belverde, así mismo en la carrera de Ingeniería y pueden tecnolizar información. ¿Qué apuestas perdieron o qué están por puntos que vienen con la cara de maquia acolitando? No, a ver, me gustó la idea de venir y ayudar en esto. ¿Qué? Y ustedes que son guayacos, ¿cómo pueden ver qué problema de fondo le ven en la sociedad ecuatoriana en sí? ¿Y cómo las empresas ven que podríamos acolitar en algo? Lo primero que hay que hacer es aumentar la imagen pública de esto, o sea, que la gente conozca, que vea que sí se está teniendo logros. Y cuando conoce los logros, pues ahí trae inversión, la gente empieza a contribuir con ellos. Nos dimos cuenta de bastantes cosas, por ejemplo, niños desde tan corta edad ya practicando un deporte que sí les gusta, sí les apasiona. Tanto que llegan los adolescentes o a las personas un poco más adultas y lo siguen perfeccionando. Es algo que no se suele ver tan a menudo y es algo que lamentablemente está aquí y no mucha gente lo conoce. Entonces debería conocerse más para que la gente lo pueda explotar y así mismo también se puede incorporar. Y vos, Karen, ¿qué opinas? ¿Te vas a lanzar al box o cómo va tu futuro deportivo? Yo, la verdad, bueno, ¿te acuerdas que soy nadadora? Nadadora hecha del Deportivo Cuenca, me acuerdo. Segundo, segundo lugar, primero Barcelona. Primero Barcelona. Lo bueno que estamos viendo ahora es que ya no solo el fútbol resalta, sino que estamos viendo otras disciplinas. Gracias a Carapaz vemos el ciclismo, estamos viendo nuestro orgullo Morejón ahora también ganando nuevas medallas de oro para el país, levantamiento de pesas. Y aquí en Trinibox, en la Isla Trinitaria, en Guayaquil, pues tenemos una escuela que nos está dando medallas de oro. Tenemos dos concentrados en este momento para la selección de Ecuador que esperamos que también nos traigan medallas. Y aquí lo positivo de esto es que son niños, jóvenes, que se están alejando de los malos vicios, de la droga, del alcohol. Y eso es lo que buscamos en nuestra ciudad y en nuestro país. Y gracias a ti, que yo digo que también eres un guayaco más, que nos estás ayudando en nuestra gran ciudad, nuestro gran Guayaquil, para justamente evitar estos malos vicios y sacar a estos chicos adelante. Con poco esfuerzo, pero unidos hacemos muchísimo. Esa es la actitud, esa es la actitud. Aquí estamos propiciando un round entre los chicos de Cotec y a Vigail, le recordarán, también se estrella de nuestro programa. ¿Qué opina usted de darse un round entre los chicos de Cotec contra Vigail? Eh, si se ve que puede. Que no se agüeve. Que no se agüeve. Ya de él. Póngase el protector ya, solo un round. ¿Cuáles son tus expectativas en este combate? ¿Crees que ganes? No sé. Es humilde, es humilde. No nos hagamos daño, o sea, tanto daño. Si sangra, se abre. ¿Cómo se defenderías tú? Dale César, dale, dale, César, dale. Bueno, y la ganadora por abrumadora distancia, Abigail. Cotec ha estado acolitando dentro de esto, realmente aquí los cuencanos jugamos de visitante, ya me siento más de la trini, cada vez más. Pero parte de esta movida, profe, una de las cosas que vimos, usted dejó casi que su salud por entrenar a los huambras aquí. Cuando la gente en redes sociales, los empresarios de todo el Ecuador vieron esto, dijeron, oigan, hay que levantar un billete y el ofrecimiento de darle 600 dólares mensuales de sueldo para que esté tranquilo, duerma bien, puede entrenarles a los huambras. Y el objetivo con los huambras es, metamos oro al Ecuador en forma de medallas de oro. Y lo que podamos acolitar de eso, pucha, estamos a las órdenes. Ustedes ven cuando el carapá sale con una medalla y todos estamos llorando, vive el Ecuador, carajo. Casi cuando nos levantamos comiendo un encebollado y dices, qué rico, qué rico haber nacido en este país. Para eso mismo estamos el día de hoy. Son dos cheques, le vengo a pagar sueldo de enero y de febrero, que venga unido. Son cosas que nos demoramos. Dos cheques por 600 dólares cada uno, son 1.200 dólares, profe Jackson, y cuente marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre, 600 dólares mensuales. A que este año esté tranquilo. Todo el año 2022, los amigos empresarios de marcas que impactan se han unido para acolitarle. Y esto, esté tranquilo con su familia, gózela, y lo único que le pedimos, puta, metamos más medallas de oro al Ecuador. Este es mi trabajo y gracias a Dios que Dios es grande. Dios es grande. Y persona como usted. No, como todos, créanme, aquí estamos la bola de gente acolitando a profe Jackson. Ella nunca nos ha abandonado. Sí. Nunca, y ahorita que apareció usted otro padrino más, entonces. Esa es, esa es. Bendiciones y en verdad muy agradecido por todos los que han apoyado, en verdad. Les agradezco un mundo y que Dios los bendiga a todos. Y muchas gracias a todos. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Creo que lo que yo finalmente resalto de todo esto es del espíritu ecuatoriano. Que dejemos esa pelea Quito, Guayaquil, Sierra, Costa Oriente. Sino que nos veamos todos como un solo país. Vean el profe Jackson como dice, yo siempre con la gente de la sierra me he llevado bien. Y como es alguien que tiene esa buena onda y que terminámonos juntándonos en proyectos. Y que el rato que dejemos de meternos del pie entre ecuatorianos. Sino que hagamos lo que hace el profe Jackson. Entre todos llevarnos bien. Saber que unidos somos mucho más fuertes. Que el 10 de agosto de 1809, cuando fue el primer grito de independencia, valimos carpeta porque era la aristocracia quiteña en unas movidas de ellos. Pero la verdadera fiesta pacha, el 24 de mayo de 1822, se dio porque estuvimos todos los ecuatorianos, negros, blancos, cholos, amarillos, no sé si hay amarillo, indígenas, cuencanos, quiteños, de Galápagos. Todos unidos con una sola consigna, mejorar el Ecuador. El tema de fondo en todas estas cosas es salud mental. Yo sí creo que un ministerio de salud mental es más importante que uno de obras públicas, que el de deporte, que el de educación. Porque la salud mental atraviesa todo y tenemos que preocuparnos de la desnutrición infantil crónica, en donde uno de cada tres niños en el Ecuador no está bien nutrido. Si no está bien nutrido, le pones en el examen para ir a la universidad y que saque un cupo gratis, va a valer carpeta, porque no fue bien estructurado desde chiquito. Estos temas como TriniVox lo que buscan es que la gente conecte con otra gente. El rato que conectaste, estás fuera de las drogas, no te metes en esas movidas y que ya son temas de fondo que tenemos que ir analizando, pero hoy no creo que hemos hecho nada loable ni aplaudible, no creo que lo que estamos haciendo con TriniVox sea un gran cambio en la sociedad, pero lo que sí esperamos es que sea un ejemplo de motivación y que otras empresas cojan sus propios proyectos y digan vamos a colitarnos entre ecuatorianos, carajo, y cambiar este país. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Pero contra uno de los niñitos. ¡No, lo de los niñitos! Vas a salir de televisión golpeando a un niño, cabrón. ¡Denunciar de Cotec! ¡Gracias!